La Policía Nacional en el Departamento de Arauca entregó detalles o balance de algunas operaciones que se vienen realizando en esta región del país. También dio a conocer que se han disminuido los homicidios en el mes de julio, pero donde se han presentado más asesinatos son en el área rural de los diferentes municipios del Departamento de Arauca. El comandante encargado del Departamento de Policía Arauca entregó un balance sobre los homicidios que se han presentado en lo que va corrido del año. También entregó detalles de la parte operativa durante el mes de julio. Estamos desde el comando del Departamento de Policía Arauca presentando un balance de lo que ha sido el mes de julio en términos delictivos y en operatividad policial. Tenemos que resaltar que este mes ha sido el mes con menos homicidios en el departamento, se registraron un total de 22, que sigue siendo sin duda una cifra alta y preocupante, pero tenemos en cuenta que iniciamos este año con una confrontación muy fuerte entre estos grupos delincuenciales de ELN y de disidencias, que solamente en el mes de febrero nos dejaron 68 muertos y hoy pasamos a una tendencia de 22 mensuales. Un tema de resaltar igualmente es Aravena, donde iniciamos el mes de enero con 35 muertos y durante los meses de junio y julio se registraron 6 y 5 homicidios respectivamente. Esto también debido y gracias a la presencia masiva de fuerza pública y de policía y de ejército en la ruralidad que nos ha permitido hacer una contención importante del tema del homicidio en el departamento. Según el comandante del departamento policial, encargado coronel Luis Fernando Atuesta, en el área rural es donde más se han presentado asesinatos. La mayor injerencia de los homicidios en el área rural son 243 a la fecha, 167 de ellos se han registrado en zonas rurales, repito, estos son la mayoría, más del 90% producto de la confrontación que tenemos entre ELN y disidencias de la FARC. El alto oficial también entregó detalles de los operativos que se han adelantado en los últimos meses en esta región del país. Igualmente presentando un tema en resultados operativos importantes, 38 capturas en el municipio de Arauca por diferentes delitos durante este mes de julio, 7 motocicletas recuperadas y entregadas a sus dueños y haciendo planes masivos que todos se han dado cuenta que estamos ejerciendo y fortaleciendo frente al control de espacios, frente al control de espacios públicos, recuperación de entornos, identificación de todas estas personas, de habitantes en calle, en condición de calle, que las denuncias nos indican que digamos estarían inmersas en determinados delitos, principalmente en lo que tiene que ver con hurto a personas y hurto a residencias. En los próximos días llegarán 80 nuevos policías al departamento de Arauca para reforzar la seguridad. La llegada de aproximadamente 80 policías al departamento, esto es un número muy importante, vamos a fortalecer mucho Arauca Capital para que el servicio de vigilancia comunitaria por cuadrantes esté funcionando al 100% para que haya presencia masiva en las calles, para que la policía se vaya a las calles a lo que es esencia de la policía, es la vigilancia, es estar en todos los entornos, es estar en los parques, en las entradas de los colegios, haciendo vigilancia en los sectores de afluencia masiva de público, generando orden en la ciudad. Vamos a fortalecer mucho Arauca, repito, Tami, Saravena también digamos que está dentro de los municipios provisados para generar más presencia. Los operativos se mantendrán en todo el departamento de Arauca y se tiene una bolsa de 200 millones de pesos para las personas que suministren información.